Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Saldremos mejores con Inés Hernán y Nerea Pérez de las Heras. Madre mía, madre mía, Nerea. Hoy ya es miércoles 20 de diciembre, Día Internacional de la Solidaridad Humana y Día Mundial del Escepticismo. Fíjate, porque como siempre... ¡Ay, qué bien! Pero esto está perfecto para lo que vamos a hablar hoy, que es lo nuestro, el periodismo. Qué puro, ¿no? Me ha dado decir esto. Imagínate que dijéramos por ahí que somos periodistas, el intrusismo. Bueno, pues yo te tengo que decir que en su momento las redacciones y algunos periódicos que ya están extintos, con que firmase la persona que estaba colegiada como periodista era suficiente para que trabajasen ahí 20 o 30 rascuachas como nosotras, de forma gratuita. A mí me lo vas a decir. Y cuántos mamporreros hay en las redacciones, que son los que levantan, perdóname, todas esas editoriales semana a semana, día a día, mes a mes. Así que desde aquí mandamos siempre besitos a todos los que hacéis posible. Bueno, pues que la información llegue a término. Besitos a las falsas autónomas, sobre todo de las que están llenas las redacciones. Besitos a las becarias que hacen el trabajo de redactores y redactoras como si cobraran sueldos absolutamente de pleno derecho. Esas nocturnidades. Besitos a las que, como yo en mis tiempos, tenéis cuatro seudónimos para que no se note que la revista la hacéis vosotras solas. Qué fuerte ese momento, Nerea. Y en general besitos a todas las becarias precarias que estáis escuchándonos porque cada vez sois más y mejores. Así que para vosotras también, hoy día, 20 de diciembre, feliz Día Mundial de la Sangría. Fíjate, yo no sabía que esto podía pasar. Vamos a hacer un carrusel temático un poco enmarcado. Lo que vamos a hablar hoy, que tenemos un invitado que tiene muchísimo que decir y cosas que nos parecen de interés público. Lo que ha pasado estos días. Casi digo interés público, Nerea. Que también lo tengo ahora. Yo tengo que decir una cosa, Nerea. Por favor, Inés. A mis mejorcitas y a mis seguidoras. Inés está contenta, está servida. Está sirviendo y está servida. Se te nota muchísimo. Un buen humor. Hablando de solidaridad humana y de bienestar general. De estado de bienestar. Para estado de bienestar, el tuyo, hermana. O sea, para estado de bienestar, el que tengo aquí colgado. Muy bien, cariño. Nos alegramos muchísimo. Poco sueño, buen colágeno. Lo cual podéis traducir en efectivamente unos simpáticos affairs. Los españoles consideran de izquierdas solo uno de cada cinco medios. Tenemos buenas noticias y malas noticias. Mira, me hace hasta risa hoy. Efectivamente, el último estudio sobre audiencias de medios de comunicación social elaborado por el CIS recoge que los lectores de prensa escrita solo consideran de izquierda o centro izquierda el 20% de la prensa local, regional y estatal. Pero es que, por otro lado, es así. Pero a mí me encanta que la gente al menos sea consciente. Correcto. Lo peor del mundo es que los medios sean de derechas y uno no se dé cuenta que eso sería gravísimo. Tenemos que decir que de este estudio también se destila. Y esta primera vista, que cuanto más a la izquierda, pues más habitual es encontrar a mujeres en la dirección de estos medios. Está Pepa Bueno en el país, está Esther Vera en ARA, está Virginia Pérez Alonso en público. Bueno, pues están las pavas en muchos de los medios que leemos y eso es fantástica noticia. Nosotras leemos los que mencionamos aquí, que los mencionamos todo el rato. Leemos el diario.es, leemos el salto. Y lo, sobre todo, pagamos. Pagamos. Importantísimo, nena. Sabemos que estáis apretadas, que hemos empezado hablando de las becarias. Pero si estás suscrita a una plataforma de entretenimiento, puedes estar suscrita a un medio. La democracia depende de ello, cariño mío. Hay que pagar a esos periodistas. La publicidad corrompe, condiciona y lleva a los medios hasta algunos sitios que no les llevan las suscripciones que les hacen independientes. Entonces merece siempre la pena estar suscritita, guardar unos euros al mes para estar bien informada. El empleo en los medios de comunicación ha caído un 11% en los últimos 15 años. Bueno, qué barbaridad. Había en 2008 121.000 personas trabajando en los medios y ahora hay 100.000, siendo más españoles, España, personas, que diría mi punto Rajoy. Y, bueno, lo cual nos lleva a pensar una simpática cosa. Y es que a lo mejor esta producción que debería tener 35.000 personas, Nerea, solo tiene tres. ¿Por qué? Porque cada vez la gente tenemos que asumir en general más curros. Esto no solamente lo estarás viendo en el periodismo, lo estarás viendo en cualquier curro que estés desempeñando muy probablemente. O sea, desde la consultoría hasta la administración de fincas, hasta cualquier cosa. O sea, al final, pues yo qué sé. Mira, el otro día hablaba con una chica que conozco personalmente, que trabaja en una residencia, que su contrato pone una categoría profesional y está haciendo ahí de todo. O sea, está haciendo de todo. O sea, desde la cocina hasta lo que es toda la labor íntegra de cuidados, la cadena completa. A mayor importancia de los trabajos, más precariedad y, muchas veces, menos reconocimiento social, ¿no? Porque fíjate lo importante que es estar en una residencia. O sea, periodista, cariño. Y, claro, efectivamente lo del cobro de las cosas poco. Pero sí, a mí me parece muy lamentable en el ámbito del periodismo porque, al final, te quiero decir, todo el mundo dice yo he leído, yo he visto, ha pasado y eso viene de algún lugar. O sea, y hay que tener mucho cuidado también, Nerea, en todo esto, las cosillas que se nos están colando porque el famoso adoctrinamiento, ¿sabes a lo que me refiero? Eso que dice en la ultraderecha que hacemos con los niños, los maricones y las bolleras en clase, quieres decir. Exacto, el famoso adoctrinamiento todavía se da más cuanto más precarices porque más intervenciones habrá de peña que no tenga ni idea, de que no lo investigue, que se lo invente. Y ahí tienes un programa en prime time con cuatro millones de personas viéndolo en directo todos los días. Cuatro millones de personas oyendo decir que si desocupa, 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 desocupa. Una de cada tres palabras desocupa. Aquí, en el ejercicio de la información en España, si se hace bien, si no se hace bien, si es independiente, pues nos jugamos la calidad democrática. En otros lugares se juegan cosas muchísimo, están en juego cosas muchísimo más importantes. Los periodistas se juegan la vida, por contar la verdad. En Gaza, hasta el momento, los periodistas muertos en el conflicto, en el estado de asedio, ascienden a 63, que es una barbaridad, según Reporteros Sin Fronteras, que denunciaba en octubre ante el Tribunal Penal Internacional una denuncia por crímenes de guerra, por el asesinato de nueve periodistas palestinos y uno israelí, además de la destrucción deliberada de los edificios que albergan más de 50 medios de comunicación en Gaza. ¿Por qué los periodistas, que están identificados en los conflictos, están identificados en las guerras y que están protegidos? Y que están especialmente protegidos precisamente para narrar que la verdad nos hará libres. ¿Por qué los periodistas están identificados y están protegidos? ¿Por qué son el único vehículo para que haya testimonio de lo que está pasando en un lugar, de la verdad? Y en un lugar en el que lo que pasa o deja de pasar, ¿quién muere y cómo está internacionalmente tan mediatizado por intereses como sucede en Gaza? Porque los supuestos aliados, esos países civilizados, ese Israel con Estados Unidos como cómplice de la masacre, tiene tanto apoyo, tanto poder. Es muy importante que haya periodistas que nos digan lo que está pasando, de verdad, para que no nos zampemos el relato de los que están ocupando realmente. Básicamente, la televisión es considerado el medio más veraz por la mitad de los españoles. Fíjate, Nerea, a mí esto también me ha escamado un poco. A mí esto me pone los pelos de punta. Pero bueno, pues parece ser que sí que los medios de comunicación clásicos, radio, tele y prensa, son los más fiables, pero que además la televisión es la preferida por la veracidad, la credibilidad y la confianza. A mí lo único que me preocupa de la televisión, aparte del telemortuorio que se llama así por el chorreo informativo de muertes y de desgracias que te tragas en un momento determinado de un horario, es la falta de profundidad sobre ciertos temas. ¿Sabes a qué me refiero? A mí de pronto hay algunos debates de estos mañaneros que yo digo, ¡fuá, chaval! Yo todo, hostia, cuando estás en casa, en casas que se ve tele, yo no veo tele en casa, veo plataformas normalmente, te veo a ti en lo de la Milá y cuatro cosas más que me interesan. Pero cuando voy a casa de mis padres me quedo enganchada a esa movida, pobrecitos, lo que les están diciendo, los temas que están diciéndoles que son alarmantes y los que no. Claro, en positivo y frente a internet, evidentemente y tal y como cree el 74% de los jóvenes, la televisión gratuita tiene un mayor control sobre contenidos que inciten a audio y a violencia. Eso sí que es una realidad. Y son conscientes, la chavalería, fíjate. Y son conscientes, efectivamente. Esta chavalería que está chupando todo el rato información. Estamos constantemente informados, como tú dices, Inés, de una manera muy superficial, pero de una manera constante y masiva. Cada segundo se publican 6.000 tweets, 740.000 mensajes de WhatsApp y 694 posts de Instagram. Nuestra exposición a la manipulación por mera estadística aumenta en paralelo. Hay que filtrar muchísimo, porque hay muchísima información que nos llega, hay que filtrar muchísimo, bulos, fake news, desinformación, posverdad y toda esta mierda a la que estamos expuestas. Qué interesante lo de la posverdad, porque precisamente decía Juan Antonio Nicolás, catedrático de filosofía en El Salto, bueno, no en El Salto, sino en la Universidad de Granada, y lo declaraba para El Salto, que la relación con la verdad, si es algo con lo que coincido absolutamente, ha cambiado en buena parte las sociedades desde el punto de vista capitalista, que no es un fenómeno que afecte solamente a sociedades dictatoriales o a situaciones extremas, sino que las sociedades más representativas de carácter liberal democrático también se están viendo afectadas por las cuestiones de las fake news. O sea, es que es verdad que al final tampoco tenemos una educación informativa, o sea, son muchas cosas. O sea, tú llegas y lo que te llega, que lo hemos hablado aquí mil veces, cerebros fresquitos, pues todo lo coges y también coges lo que a ti te interesa en tu línea editorial personal. ¿Sabes? O sea, que a veces no se permite desarrollar. Y el algoritmo no solamente lo coge, sino que el algoritmo todo el rato te lo manda. El algoritmo te lo manda para reforzar lo que tú ya pensabas de antemano y lo que vas a buscar a internet. Lo cual es terrorífico. Es gravísimo, es gravísimo. Y si no te lo mandan porque... O sea, y si no te llega porque tienes 13 años y estás en TikTok, te lo mandan porque tienes 63 y te lo mandan por WhatsApp. Por eso es importante los filtros, los profesionales. El formar un criterio desde el cole, si es que yo pondría una asignatura, te lo juro. Que se llamase criterio. Que se llamase sentido crítico, la asignatura. Y ya está. Bueno, de todo eso vamos a intentar hablar con un profesional que nos va a orientar un poco porque tú y yo en las entrevistas la verdad es que solamente traemos a gente que nos cae bien. Y eso... Y venimos aquí a hacer efectivamente un baño de leche de burra de toda la gente que viene. Vamos a ello. El tema del día. Pues sí, Monserrat Domínguez, muchas gracias por presentarnos el tema del día. Un día más, un día más. Hoy, Nerea, estamos entre amigas, sencillamente. Sí, sí, hoy venimos relajadas. Venimos relajadas. Porque nos lo van a hacer todo, creo, ¿no? Nos lo van a hacer todo porque tenemos una conversación que es muy interesante y que yo creo que muchas personas os estaréis preguntando qué ocurre, qué ocurre con nuestra información, lo que nos llega, hasta dónde buceamos y sobre todo quién nos la presenta. Porque las mejorcitas que son fieles seguidoras siempre dicen es que con vosotras al final reflexiono de unas cosas que a lo mejor no están en la generalidad. Y de una manera un poquito, como hemos empezado en el carrusel, a lo mejor de una manera un poco menos abrupta que la serie de imágenes insoportables que ves en la tele, la desinformación que ves en las redes sociales y el tiempo necesario para informarte bien en la presa escrita, que bueno, que no todo el mundo lo tiene. Hoy vamos a hablar sobre el hecho de entrevistar, que es una cosa importantísima. Y aquí lo hacemos, pero lo hacemos, Inés y yo tenemos muchas conversaciones y ahora le preguntaremos a nuestro invitado, que de esto sabe más que nadie en España, tenemos muchas conversaciones sobre a quién entrevistar y cómo, compañera. Exacto, porque tenemos nuestras reticencias respecto del roster de personajes españoles, del Estado español. Bueno, hoy nos acompaña Jordi Évole, periodista y uno de los responsables de la productora Producciones del Barrio. También ha dirigido el recién estrenado documental No me llames ternera, no me llames ternera tampoco a mí. No le podías tutear. No le podías tutear, era muy fuerte. Bueno, junto a Mario Sánchez, está en Netflix, os lo recomendamos muchísimo. Jordi, muchísimas gracias. Gracias a vosotras. ¿Qué esperas de este encuentro? Vamos a aprovechar para frasearte un poco. Pues espero salir muy enriquecido. ¿Ah, tú? Claro. No, 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 no. Pero para que tú saliera enriquecido, ya sabes que tienes también que volcar un poco de enriquecimiento como el caldo de abecrem. Vengo a darlo todo. Vienes a darlo todo. Sí, sí, sí. Oye... Además, en los podcasts parece como que puedes contar más cosas. Sí, ¿verdad? Luego te sacan titulares horribles de lo que has dicho. Nosotros no somos como todos los podcasts, ¿eh? No, 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 no somos los podcasts. Ah, ¿no? No es un podcast que va, que va. No somos como las otras chicas. Pero nos gusta como las parejas tóxicas que nos hagan sentir especiales. Exactamente. Y eso es gracias a la audiencia, claro. Yo, de verdad, que preguntad y yo meteré la pata. Jordi, queremos hablar de eso, de preguntar y de periodismo. Empezábamos hablando del periodismo. Cosas súper sencillas que nos enseñaban, que a mí me enseñaban en el Máster del País, como repreguntar hasta que el entrevistado responda de una manera clara o parar los pies al entrevistado cuando está diciendo un dato falso, como pasó con la entrevista de Silvain Chaurrondo a Feijó, que era una cosa muy básica del ejercicio del periodismo y que resultó pues algo brillante, que se ha repetido en todas partes y esto debería ser normal. ¿En qué estado crees que está el periodismo en España para que cosas tan básicas como el repreguntar o el hacer fact-checking sean tan especiales? Yo no soy tan pesimista como otros compañeros que ven la situación de la profesión en muy mal momento. Yo creo que hay muchísima información ahora mismo, incluso demasiada. Creo que se publica demasiado. Creo que seríamos mejores, estaríamos mejor si dosificásemos más lo que se publica. Lo que se publica quiere decir lo que se publica en prensa, lo que se radia por la radio, lo que se emite en televisión. Creo que hay demasiadas horas de información. No da para tanto. No da para tanto la información. Y además estamos buscando a cada cuarto de hora un acontecimiento. Y no hay tantos acontecimientos. No hay tantos acontecimientos. No pasan tantas cosas extraordinarias. Y en cambio, como hay una necesidad de espectacularizar eso, hacemos de una mierda un acontecimiento. Y eso al final, yo cada vez creo que habría que empezar a valorar los programas ordinarios. Cuando me dicen, no, un programa especial, no me hagas un programa especial, hazme un ordinario. A ver si con un ordinario, no sé, me entero de más cosas. Creo que estamos muy, muy, muy obsesionados por eso, por dar la gran noticia, hacer de algo pequeño algo muy grande, enviar a tres personas a ese lugar. Bueno, tres personas no, porque ahora las cosas no funcionan así. A una persona con cámara, con libreta, con grabadora, para que lo cubra. Entonces, creo que lo que sí que tenemos es una enorme crisis de las empresas periodísticas. Enorme crisis de las empresas periodísticas. Que la mayoría de ellas tienen pérdidas. Y eso se sabe, pero no se dice. Muchas de ellas acaban sobreviviendo gracias a la publicidad institucional. Y eso al final te acaba coartando mucho el discurso que quieres hacer. Es importante decir eso. Y creo que ahí sí que tenemos un problema gordo con el tema de... Preservar la independencia de la profesión. Totalmente. Y cómo lo conseguimos solo con suscripción. Nosotras les decimos todo el rato las mejor citas y lo hemos dicho al principio del programa. También suscribíos a los medios, que hay que darles de comer, que es la base de la democracia. Lo solucionamos así con... Es que nos hemos desacostumbrado a pagar, que es algo... En general. Claro, cuando tienes tanta oferta gratuita, ya te duele el bolsillo. Yo recuerdo que mi padre me daba 100 pesetas y le traía el periódico, La Vanguardia o El País. Y es que no había duda de que había que pagar 100 pesetas. Ibas al kiosco, te daban el papel y tú volvías a tu casa y saludabas a tu padre o intentabas tú también leer algo. Ahora, hay gente que piensa, pero yo por qué voy a pagar ahora por suscribirme a la web del país o del diario.es. O voy a pagar para ver, para escuchar, saldremos mejores. Que afortunadamente... Pero no debería resultar tan extraño. O sea, pagamos por todo. Bueno, nosotras podemos mantenernos en abierto gracias también, en parte a la publicidad. A la audiencia lo entiende y se dosifica. Ya ese es un método de financiarse. Pero, no sé, ¿cree que a la peña no le duele nada que le soplen 9 euros por un cubata un fin de semana en cualquier bar? Bueno, es que aquí, claro, ya te estás lanzando a lo mejor a otras piscinas de la precarización que tiene la gente joven, que también, por otro lado, va en paralelo a sostenerse en las grandes ciudades, que es donde se están ahí aglutinando las gentes. Y nunca podemos dejar de ver esa perspectiva. Pero sí que es cierto que no hay una educación informativa, a lo mejor, al uso. Y que, sin embargo, todo el mundo, y yo que he tenido la oportunidad de trabajar contigo un día en la calle, he visto cómo se te acercan absolutamente todo tipo de perfiles, de edad, de género, o sea, todo, todo, todo. Es porque tú has tenido un especial atractivo por lo anónimo, has puesto el ojo por en lo que nadie se fija, has querido profundizar qué ocurre con el periodismo. A lo mejor también está un poco, pues yo que sé, más deteriorado porque no se profundiza lo suficiente las cosas que debiera de profundizarse. Mira, yo creo que yo no, la verdad es que no me considero muy especial, te lo digo de verdad, no es falsa modestia. Pero sí que nunca me ha importado decir lo que pienso y hablar de una manera muy abierta y muy transparente, que yo creo que mucha gente ha conectado con eso. A mí me ven como, una vez Iñaki Gabilondo me dijo una frase que me pareció una condena, que me dijo, tú te has convertido en el corresponsal de la ciudadanía, tan elegido a ti, y eres tú. Y claro, yo, llegó un momento en Salvados que yo estaba horrorizado, yo no quería ser Robin Hood de nada, no quería ser el símbolo de nada, quería hacer mi trabajo y punto. Y por eso, entre otras cosas, dejé Salvados y me fui por otro camino, así como un poco, igual a veces más frívolo en el caso de lo débole, pero también profundizando más en algunas personalidades. Pero ese momento en el que la gente, como decía Gabilondo, te elige, lo tienes que asumir. Pero lo tienes que asumir de una manera súper honesta. Y no lo puedes asumir como creyéndote el personaje, o ahora soy Robin Hood. Primero, porque cuesta mucho ser Robin Hood. Y no estamos todos los días para ser Robin Hood. Entonces, no sé, yo creo que lo que ha conectado de mí con la gente ha sido ese punto de transparencia. Este tío, cuando le preguntan por esto, va y opina. Y se mete en los jardines de la hostia, pero dice lo que piensa. Yo creo que eso, espero no perderlo. Porque perder eso es una mierda. Es como perder gran parte de tu identidad. Y creo que vivimos un momento en el que el qué dirán nos influye demasiado. Justo te iba a preguntar si esto podía entrar como en una pequeña competencia con lo identitario. O sea, ahora mismo no creo que sean demasiadas las personalidades que defendamos a lo mejor públicamente políticas de izquierdas o políticas sociales o políticas públicas y que a la vez podemos estar en otros espacios que nos hagan ganar dinero. O sea, como que parece que siempre una persona con cierta ideología política tiene que estar en X espacios. Bueno, tenemos que sobrevivir en esta charca. En esta charca que es la del chantaje trabajo-renta. Claro, entonces en todo esto, ¿cómo puedes invitar a que la gente se manifieste como quiera manifestarse? Hago el trabajo de ahora con la misma pasión que iba a un campo de tercera división cuando tenía 22 años a narrar un partido. O sea, me ha siempre apasionado mucho este trabajo. Ahora tengo una suerte de la hostia. Ahora puedo hacer lo que hago con muchos medios, con muchos más medios de los que ahora están al alcance de la mayoría. O sea, yo tengo un equipo que cuando se tienen que desplazar ocho personas a Uruguay, como hemos hecho hace una semana, han ido ocho personas a Uruguay. Con sus billetes, con sus hoteles, con sus dietas, con sus salarios. Como se sostienen las cosas bien hechas, claro. Bueno, pero es que hay una frase, yo soy muy futbolero, y hay una frase de un presidente que tuvo el Barça, que se llamaba José Luis Núñez, que él decía siempre, el dinero en el campo, no en el banco. Pues yo quiero que lo que me pagan luzca en el programa, porque yo lo voy a lucir poco. O sea, yo no soy de grandes coches, ni de grandes movidas de estas, ni de grandes casas. Entonces... Eres los estopa del periodismo un poco. Ojalá. O sea, me parece que es de lo más bonito que me han dicho en la vida. Porque nos queremos mucho además con Javi y con José. Pero creo que hay que poner eso, hay que invertir en el oficio, en el oficio que te va a dar muchas más satisfacciones que invertir en otras cosas. ¿Yo qué voy a ganar invirtiendo en el sector inmobiliario? Si no tengo ni puta idea. Bueno, depende de dónde lo hagas. A lo mejor en Malasaña te puedo avisar de que puede ser una buena inversión. Mucho dinero, poco karma. Eso es así. Pero que hay que, yo qué sé, hay que disfrutar con el oficio y gastándote dinero en el oficio. Y apostando por lo que estabas diciendo antes, que me parecía muy interesante, tu identidad. Sí, sí. O sea, que haya verdad en lo que tú hagas, en definitiva. O sea, cuando tú has dicho, hay según qué mensajes de izquierdas que no se ven en los grandes medios, porque igual hay un punto de, hostia, no lo digas esto, porque si lo dices te va a caer la de Dios. Claro que hay que decirlo. Y es que la de Dios no es para tanto. Díselo. Y es que realmente somos pocos, de verdad. No, pero entonces ahí es donde nosotros, yo os he hablado de mi posición privilegiada. Yo creo que tú, por ejemplo, empiezas a tenerla, Inés. Tienes unas ventanas muy potentes donde expresarte. Cuando tienes ya esas ventanas, ahí tienes que ir a muerte. O sea, yo no le voy a exigir a un redactor recién llegado a la cadena ser, eh, mete caña, tío, venga aquí a ver caña, que joder. No. Esa persona tiene que, primero, currarse el oficio, aprenderlo, ir prosperando, posiblemente. Saber lo que es la dignidad laboral y luego tirarse a la piscina. Pero yo a esa persona no le voy a exigir heroicidades. Pero es que para mí no es una heroicidad decir lo que pienso de las cosas. O sea, me resulta a veces una obligación. O sea, ¿por qué me tengo que callar opiniones que yo tengo cuando veo que las opiniones contrarias a eso tienen una difusión acojonante? ¿Por qué tengo que soportar que te digan, no, tú, cuántas veces me han dicho a mí, es que blanqueas a los etarras. Pues cada vez que me lo digan, le voy a decir, es que no sabes qué significa blanquear. Es que no tienes ni idea de quién soy yo. No tienes ni puta idea de quién soy yo. Y que tú me estés ahora colocando el sanbenito de simpatizante de ETA, la izquierda de Berchale, jamás. No tienes ni zorra idea de quién soy. Qué autoestima, ¿eh, Jordi? Muy bien hecha esta píldora. A ver, sí, y hay que tener, en resumen, lo que acabas de decir es, hay que ser valiente cuando uno está en posición de ser valiente y el periodismo cuesta dinero y el periodismo de calidad cuesta dinero. Y las entrevistas, y ahora entramos en eso ya directamente, la entrevista es un género dificilísimo. Nosotras tenemos muchas dudas sobre a quién traer, a quién no traer. Yo tenía un jefe cuando empecé en el país que decía que si un entrevistado sale cómodo o sale contento es que no has hecho bien la entrevista. Y a mí eso nunca me funcionó. Igual por la socialización de género que tenemos las tías, que nos gusta ser complacientes y que no nos gusta incomodar. Yo estoy muy de acuerdo contigo. Es que yo creo que hemos entrado también en una dinámica a veces de que parece que desde la incomodidad vamos a sacar más información al invitado. Al contrario. No es así. O sea, cuando tú te pones como un perro con un hueso, ahí con una pregunta y la misma y la misma y la misma y además con cara de perro, cuando se la estás haciendo, no vas a sacar nada. Tú has hecho entrevistas muy complicadas. Yo he hecho entrevistas muy complicadas. La de Esperanza Aguirre fue... Sí, con la de Macarena Olona. Esa es mi favorita. ¿Cómo se hace eso? Cuando ideológicamente estás tan lejos de una persona, antes de entrar en el docu de Yo Yo Su Ternera, cuando ideológicamente estás tan lejos de una persona, ¿cómo haces para hacer esa negociación? Es mejor estar lejos para una entrevista. Es mucho mejor estar lejos que cerca. Lo que tienes que hacer es intentar dejar visceralidades en la puerta. O sea, tú no te puedes enfrentar a nadie con la visceralidad que lo haría un señor de la calle. Cuando te dicen, ¡Ah, es que cómo te sientas con tal! Yo es que si hubiese sentado, lo hubiese dicho, ¡hijo de puta! ¡Miserable! Es que ese no es mi trabajo. Es que mi trabajo no es un trabajo de... No, no. Mi trabajo es precisamente de mantener a esa persona cuanto más tiempo conmigo, mejor. Cuanto más se hable, cuanto más se abra, cuanto más se exponga, más se va a conocer esa persona. Entonces, ¿cómo me voy a poner a cara de perro en la primera de cambio? O sea, no creo, no creo mucho ya en el... Yo lo he ejercido, ¿eh? Yo he hecho entrevistas a cara de perro, pero yo ahora no creo en eso. No creo en eso porque además creo que hemos abusado. Hemos abusado de ello y hubo un momento que parecía que si no te ponías serio y estabas así como cabreado con el mundo, no podías preguntar bien. Y yo, vamos, lo rechazo completamente. Bueno, hay una cosa que ahora me parece bastante atractiva y es que desde la risa y desde el anónimo, en TikTok, por ejemplo, hay como una tendencia hacia acercarte a temas sociales en los que a lo mejor la peña ya tiene como lo que dices tú sobre información de temas sociales o de cuestiones a lo mejor que podrían estar en agenda pública y ya tienen una... Pues eso, están over it y se ponen como a la risa, pero a decir en definitiva, pues no tengo trabajo, no tengo dinero, no tengo casa, no tengo tal... Y hay un enfoque distinto, que también ir acompañando los tiempos, eso es muy importante. Totalmente. O sea, yo te siento muy contemporáneo. ¿Qué es contemporáneo? Contemporáneo es lo que estás viviendo ahora. O sea, pero que no te siento como un... O sea, quiero decirte, te puedo decir, Juanma Castaño no me parece contemporáneo. El sentirse o no contemporáneo, que yo nunca me lo he planteado así con esa terminología, pero tú tienes que... O sea, es imprescindible que tú... No te digo siempre ya, porque, a ver, cuando... Pues mira, cuando ganas algo de dinero, a veces pierdes unos hábitos que no deberías perderlos nunca. Es decir, no... ¿Cómo, por ejemplo? Ir en transporte público. Hombre, eso es importantísimo. Ir a los bares de menú. Yo puedo ir a los de carta ahora, ¿eh? Y en ocasiones voy a los de carta, que a veces también te dicen, anda, mira el rojo, en un restaurante aquí de 50 euros al cubierto. Y tú piensas, gilipollas, claro, y que se lo he robado a alguien el dinero, como para que yo no pueda venir aquí. No se lo he robado a nadie. Igual tú sí que se lo has robado a alguien y por eso estás con esa idea de que según quién no puede entrar aquí. Pero tú tienes que intentar conectarte con lo que es tu público en general, que al final tú antes eras ese público. Yo he sido público mucho antes que emisor. Y te tienes... No sé, es que a mí no me... Es que yo voy cada semana a mi barrio de toda la vida a comer con mis padres. Quedo con mis amigos de Cornellá. Sé lo que es tener un contrato de mierda. No lo sufro. No lo sufro. Y eso ya es un cambio muy importante. Pero sé lo que es tener un contrato de mierda. No sé. Sí, que no eres un desclasado, vaya. Es que... Bueno, que eres consciente. Pero que tampoco... Es estar consciente. O sea, yo creo que, obviamente, una de las cosas que a ti te conecta, efectivamente, que te conecta corresponsal de la ciudadanía, absolutamente, que es una responsabilidad que a lo mejor uno no elige, es precisamente la empatía con las cosas que están pasando. O sea, que tú... Pero que no es un esfuerzo. Claro, claro. Es que no... Es que eres consciente, sí. Es tu personalidad. No sé, yo... Voy a buscar que si no el zodiaco eres él. Dínoslo. Ya se no lo tienen. Te están haciendo la carta astral. No, no, no. Te están haciendo la carta astral. Sí, una amiga se... Es cáncer. Se lió. Ay, Dios, como mi novia. Muchas emociones. Muchas emociones, efectivamente. Lunáticos, románticos. Ahí va. Ascendente Leo, puede ser, que me están diciendo. Sí. No, ascendente Leo. No, pero te la han hecho aquí ya, ¿eh? Te han hecho ya... ¿Hay una carta astral hecha? Te han hecho una carta astral. Carta natal astrológica de Jordi Évole. Ojo, eres bastante, bastante, bastante cáncer. Es verdad. Ahora que lo dices, sí. Mucho brillo de cachorril en los ojos tienes. Ahora que te conozco y te tengo delante. Me ha gustado lo de estope y me ha gustado lo de cachorril también. Pues te vas a llevar aquí unas buenas barras, ni que sea eso, efectivamente. Jordi, has hablado, has pasado un poco por encima de entrevistarnos lo mismo que blanquear. Aquí lo estamos comentando todo el tiempo. Si a blanquear a lo mejor es, pongamos un ejemplo, llevar a un fascista a tu programa de cocina y que parezca simpaticísimo y no parezca a un fascista, ¿no? Un ejemplo, un fascista X, el que tú elijas. Entrevistar, que es la obligación de los periodistas, imagino que es hacer las preguntas correctas, ¿no? Ponerte delante como has hecho de un personaje escalofriante, de un terrorista y hacer las preguntas correctas para exponerle, que es nuestra obligación. Para mí era una ocasión única. O sea, yo insisto en lo del privilegio porque, hostia, poder entrevistar a uno de los máximos dirigentes de ETA durante toda su historia, un hombre que entra en ETA en el año 68 y que en el año 2018 es el que lee el comunicado de disolución de la organización terrorista ETA. Vamos, ¿a qué periodista podría decir que no a eso? O sea, es que no me lo planteo. No me planteo un no. Yo hice este trabajo un poco por mi cuenta, por cuenta de nuestra productora. No teníamos ningún lugar al que llevarlo. No hubo ninguna cadena o ninguna plataforma que dijese yo te lo financio. ¿Por qué te interesaba Josu Ternero? Yo he seguido el tema de ETA desde muy jovencito, desde muy pequeño. Cuando hubo el atentado en Hipercor en Barcelona, yo tenía 13 años y aquí a mí aquello me impresionó mucho y empecé a leer desde entonces. Recuerdo, por ejemplo, cuando desarticularon a uno de los comandos Barcelona, el que atentó en la casa cuartel de Vic, que son datos que no tendría por qué tener. Pero me acuerdo de los nombres de los etarras que al día siguiente mató a la Guardia Civil porque los pillaron en una emboscada, parece ser que los etarras se intentaron defender y la Guardia Civil los acabó matando. O sea, no es normal que yo me acuerde de que se llamaban Juan Félix Erezuma y Joan Carlas Montiagudo. No son datos, son datos que están porque a mí me ha apasionado el tema. Al poco de salir de la facultad, estuve en una investigación para hacer un documental de la historia de ETA, que nunca salió, pero pude trabajar con uno de los periodistas que más sabía sobre el tema, que era Xavi Binadé. Cuando he tenido la oportunidad de tenerme programa, claro, el hecho de poder desplazarte a Euskadi y hacer programa, nosotros tuvimos la vista o la suerte, porque fue suerte, no fue cuestión de que lo supiésemos, de hacer un programa justo el domingo anterior de que ETA dejase las armas. Hicimos un programa que se titulaba Borrando ETA. Es un domingo. El jueves ETA anuncia que cesa definitivamente de la violencia armada. Y el siguiente domingo hicimos otro, súper rápido, en 24-48 horas, que se llamó Reiniciando Euskadi. Bueno, hemos estado ahí. Hemos podido hablar con gente como Jesús Eguigur y en que ha sido el máximo negociador que ha tenido un gobierno español con la cúpula de ETA. Y ahora se me pone por delante la oportunidad de entrevistar al dirigente más simbólico que puede tener ETA. Dirigente vivo más simbólico que puede tener ETA. Que venga aquí alguien que se quiera dedicar al periodismo o se dedique y me diga no, eso no se puede hacer. Que me lo diga. Es escalofriante. ¿Por qué crees que él se prestó? Porque claro, viendo lo incómodo que es el diálogo, lo que tú te sostienes, creo emocionalmente, porque el docu empieza con el testimonio de Francisco Ruiz, del policía, entonces es emocionante. O sea, ya te pone en un estado, con una voz de una víctima, te pone en un estado muy defensivo como espectador y imaginamos que a ti como entrevistador que le aguantas mucho, pero ¿por qué crees que él se prestó? Porque él está con un uso del lenguaje en negación todo el tiempo. Es muy difícil. No estaba abierto al diálogo. O sea, es una entrevista muy difícil. O sea, está en contra de la realidad porque le expones todo el tiempo, le hablas de Vic, le hablas de Hipercor, le hablas de categorizar o no a las víctimas, le pones todo delante, en las narices. Sí, hay mucha contradicción dentro de la propia entrevista, que el propio espectador es consciente. Ahí se hicieron, yo creo que los que han criticado la entrevista sin verla, que han sido muchos, hicieron la ecuación de Etarra más Évole, es imposible que esté bien. Esto no puede salir nunca bien, esa ecuación. Entonces han ido a cargar sin verlo. Creo que hay gente que lo ha visto y que ha dicho, hostia, la cagamos cargando tanto. Porque igual, habiéndolo enfocado de otra manera, le hubiésemos sacado más rendimiento a esto. Bueno, yo las entrevistas, lo que intento, o sea, cuando alguien me dice, no, es que tendrías que haber dicho miserable. No, no, o sea, yo no voy a llegar. No hace falta, también es que no hace falta. No hay que se lo digas tú. Pero es que yo intento tratar al espectador, a la espectadora de inteligente y creo que las personas sacan unas conclusiones de puta madre a partir de lo que ven, de lo que escuchan, de lo que leen. No hace falta que tú se lo hayas masticado. No hace falta que nadie le diga a alguien que sea espectador de esta entrevista si este señor es bueno o malo. O sea, no le hace falta a nadie. Pero hay una serie de guardianes de la moral que quieren decir lo que tienes que preguntar, cómo lo tienes que preguntar y a quién se lo tienes que preguntar. Entonces, cuando se encuentran que hay alguien que no, que no sigue ese carril y que además hace bandera de no seguirlo, pues se cabrean mucho y entonces van a por ti. Jordi, ¿por qué te gusta enseñar a España este tipo de cosas y de realidades desde siempre? Porque son parte de nuestra historia y la historia de cualquier país, de cualquier país es incómoda. O sea, todos tenemos unas miserias dentro como las historias de cualquier persona. O sea, todos tenemos miserias dentro que vamos a intentar ocultar pero que si un día te pinchan un poco y al final dirás pues mira, sí, me comí el bocadillo de un compañero en el patio y me callé como una puta. No, no, no. Entonces, eso hay que intentar. Yo creo que, no sé, no creo que nos vaya a pasar nada malo por enseñar, poner luz donde no ha habido luz. O sea, nos va a pasar algo malo igual de una manera, el primer impacto, el primer impacto va a ser, hostia. Es dificilísimo de ver. Pero luego, yo creo que luego eso queda. O sea, también creo que precisamente, antes lo comentaba con una compañera que me decía, hostia, es que vuestros programas quedan. Bueno, es que eso yo creo que es una de las funciones del periodismo, que parte del relato quede. Va todo muy rápido. Va todo muy rápido. Además, hacemos las cosas muy rápidas, de forma muy rápida. Hay tanto por llenar. Hay tanto espacio que llenar. Tantas horas de televisión, tantas horas de radio, tantas horas, tantas páginas de periódicos que es imposible. Es imposible que eso se pueda hacer todo con calidad. Es materialmente imposible. Y sin embargo, te eligen a ti y que eso también... Bueno, porque también creo que en ese caso el invitado se siente... se siente... No sé... Cuando le llamas y te interesas por él, hay un punto de vanidad que yo creo que a nuestro programa ha venido mucha gente por vanidad. O por decir... ¿Puedes decir quién? Yo voy a pasar el examen évole. Yo voy a pasar el examen... Claro, yo ya lo entiendo. Yo voy a cogerlo y lo voy a torear como quiera, que puede ser perfectamente... ¿Recuerdas algún personaje en concreto que viví después con esas...? Sí, si lo recuerdo. Algún entrevistado difícil. No, 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 no porque me parecería muy desleal por mi parte. Bueno, pero nada más verlo. Bueno, son impresiones, actitudes, claro. O sea, tú entiendes cuando hay una persona desafiante, porque eso, como tú bien dices, y hay una parte que me ha parecido muy interesante que es no tratar a la audiencia de imbécil. O sea, ahora mismo estamos como con unas dinámicas idiotizantes un poco de mascar las cosas, del fake new, de recortar un titular que luego pues nada tenga que ver con un artículo, que al final es lo que está desarticulando un poco el lenguaje del periodismo, de investigación y de una serie de cosas que a mí me pareció muy interesante lo que acabas de también, ¿no? un poco a colación de poner luz en sitios donde pues a lo mejor también son interesantes o relevantes para nuestra historia social, la historia de nuestro país, etcétera. ¿Dónde más hay que poner luz ahora mismo para, o sea, para el interés general? Porque tú estás trayendo a debate al debate público ciertos temas pues como puede haber sido ahora mismo pues la ETA que la verdad es que es un tema que es el tema no tema que o sea que nunca se pasa de moda la ETA, no sé. Ahora entraremos en este asunto, las amnistías, todas estas pelis. ¿Dónde más hace falta luz ahora mismo? Yo creo que más que luz lo que hace falta es defender también un tipo de hacer. Es decir, darle voz a alguien de Bildu, por ejemplo, traerlo a tu programa no es sinónimo de yo simpatizo con Bildu. No es interesarte por qué está pasando. Pero es que pasa ahora que te identifican con tu invitado o tu invitada. Te dicen ya, o sea, tú has traído a mí, me pasó que también pasa porque desde la izquierda también pasa. O sea, traes a tu programa Macarena Olona, le haces un traje de la hostia, pero el primer comentario que te llega por redes de alguien que ves ahí con el triangulito rojo es anda aquí blanqueando a los fascistas. ¿En qué te has convertido? Entonces, a mí me entra la risa y no me afecta. No me afecta. Pero creo no me afecta porque ya me afectó. O sea, ya lo superé eso. Ya tuve una primera relación con las redes sociales muy tóxica y la superé. Estoy muy contento de haberla superado porque es que ahora no me duele nada. O sea, tienen que decir una cosa muy bárbara o decirle a alguien muy próximo a mí y que yo diga, hostia, cuidado que ha sido esta la que lo ha dicho, tengámoslo en cuenta. Pero es que no, de verdad, no me afecta ahora mismo en absoluto. O sea, ahora hay una montada por lo del documental de Ternera que a cualquier hora que entre en Twitter antes Twitter ahora X, voy a tener a gente insultándome. Es impresionante, ya ni que sea por el morbo lo tenéis que ver, chicas. Pero de verdad que no es representativo. Claro que no es representativo. O sea, yo he venido ahora andando desde abajo Gran Vía hasta aquí. A mí nadie me ha mirado mal por la calle, nadie me ha insultado por la calle, al contrario, al contrario, totalmente al contrario. Entonces, me quedo con eso y cuando veo lo de las redes pues intento relativizarlo al máximo. Las redes nos están coartando y nos están llevando hacia una autocensura que es peligrosísima. Absolutamente. Por preservarnos del insulto muchas veces. Hay una cosa que me ha parecido muy interesante de lo que ha dicho de lo de las redes que también compartió Buenafuente con nosotros el otro día que es cuando tú vas por la calle y la gente te sonríe, o sea, sin decirte algo directamente, es que hay algo que estás haciendo bien y yo creo que es una cosa que es un poco el efecto évole. Así que, en realidad, tenemos que trabajar en eso. Yo voy sonriendo por si acaso y me avanza la gente como una neurona espejo. ¿Qué quiere esta chica? ¿Qué quiere esta chica? ¿Qué le está pasando? Estás ahora de máster ahí con Mercedes Milán. Es como un máster pagado. Ya, ya, ya. Eso es... No, no, estoy contentísima. Llevando las riendas la mejor. No, bueno, es verdad que no hay nadie adulto, o sea, hay como una adulta a cargo que soy yo de toda esa situación porque, claro, el día que estábamos con Maruja Torres, pues eso, Burrutsaga. Maravilla, maravilla. Llegó el día de descorchar. Qué divertir las entrevistas. A mí me ha surgido una duda viendo el documental que, insisto, que es muy difícil de ver pero muy necesario. ETA es una... Y aquí tuvimos a Óscar Matute. ETA es una coartada para la derecha y la ultraderecha. No la quieren sacar de la mesa, no la quieren sacar del debate porque les resulta útil y el independentismo también porque es algo... Es una palabra que inmediatamente acciona un gatillo en sus simpatizantes, un gatillo ideológico que les hace estar en lo emocional todo el rato y no pensar, ¿no? Solo tienen que mencionar ETA, ya no tienen que hacer propuestas, no tienen que hacer una política, no tienen que tener un programa, solo tienen que mencionar ETA. Y, claro, el docu... Es que el docu te trae la barbarie que ha vivido este país a muerte. ¿A ti no te ha dado un poco de reparo, aunque sea la pura verdad, ¿no? ¿No te ha dado un poco de reparo que esto sirva para reactivar esa derecha que no se le caeta de la boca? Es que no puedo pensar en eso. Claro, porque si no no acabas haciendo nada. Sí, es que ahora lo planteas así y no sé si yo diese un paso atrás una vez lo hago y entonces me viene ahí en las hordas a decir que soy un branqueador de tarras y yo no respondo, entonces te diría hostia, pues realmente no sé si me vale la pena, pero yo, vamos, estaría encantado de hecho, las he hecho, he ido a que me entrevisten en el ABC, he ido a campo no tan amistoso y no sé, es que no, 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 si, si, es que eso que acabas de decir es, bueno, es kafkiano, o sea, sí, ese es el proceso, es una vuelta de tuerca, es meternos en su juego. yo no me voy a meter en esto porque entonces les daré argumentos para que estén, que se suban por las paredes, es que a mí me da igual que se suban por las paredes, o sea, tienen un problema, tienen un problema muy gordo, cuando hay tanta gesticulación con según qué cosas que tú piensas, es que esto no es pa' tanto, pero os lo digo de verdad, es que entrevistar a Yosu Ruti Kuechea no es pa' tanto y eso es lo que tendría que quedar, o sea, que de aquí a 30 años entrevistar a alguien como Yosu Ruti Kuechea no sea pa' tanto, no te monten la que te montan todavía hoy, en el año 2023, a punto del 24, entonces, eso depende de las ganas de lucha que tú tengas, de pelea, pero ya te digo que como a mí en la pelea, no es que disfrute estando en la pelea, yo huyo del conflicto, no me gusta el conflicto, pero cuando me viene dado por el trabajo que yo hago o por el que yo quiero hacer, lo acepto y ya os digo, o sea, no me condiciona, no me condiciona para nada. Ahora mismo me acabo de encontrar por aquí a un compañero vuestro de la SER y hablábamos precisamente de lo que se puede decir y de lo que no se puede decir. Es que poderse decir se puede decir todo, si tú lo justificas y tú explicas el qué. Ahora parece que solo pueda salir públicamente en la tele o en la radio entrevistados que sin ser políticos hablen de política cuando les preguntan. Y queda muy bien que hablen contra Sánchez. Contra la amnistía, esto es una barbaridad, vaya cesión, vaya... Hostia, yo estoy deseando que empiecen a salir algunos también gente con opinión potente y que diga la amnistía, hostia, de puta madre. Menos mal ya era hora. en el sentido de, no digo que sea mi opinión, pero me encantaría que alguien saliese abiertamente y dijese, ¿y a usted por qué le molesta tanto lo de la amnistía? Se hicieron indultos y en Cataluña se ha bajado la tensión de una manera brutal. Yo soy de allí y lo sé. Y si ahora se da la amnistía es que un país, un territorio que se quiere ir de un país, si ese país mínimamente lo mima, no va a querer irse. En cambio, si lo muele a palos, como pasó el 1 de octubre, va a querer irse. Bueno, claro, si no escuchas una inquietud que es lo mismo que a lo mejor un poco el movimiento reaccionario de la ETA en un momento muy represivo de que no puedes poner a tu hijo ni siquiera Gorka porque no es un nombre español. O no puedes decir Bildu es un éxito para nuestra democracia. Claro. Hostia, ¿qué dices? No, claro, porque si son los herederos del terrorismo, vale, pues oye, si son los herederos del terrorismo y ahora están haciendo política, bravo. hemos salido del terrorismo. Como decía Aznar, hemos cambiado las pistolas por el diálogo. Hombre, pero si eso sale una declaración del archivo. Está refiriéndose a la recogida del acta de Yosu Ruti Coechea. Está refiriéndose a la recogida del acta de Yosu Ternera en el año 2000, 2001, no me acuerdo, pero ya era presidente Aznar. Y Aznar, en aquel momento, lo que dice es mucho mejor que recoja el acta de diputado que no, que vaya con una pistola. Esto, decía la derecha, no hace tanto. Y ahora parece que ese sea un discurso. ¿Crees que ha habido un retroceso? Porque, claro, es que es bestial. Es que vamos a traer a Aznar, fíjate, Nerea, ahora al final. No, no, ha habido un retroceso. O sea, ha olvidado este consenso. Yo creo que también nos hemos olvidado de defender según qué posiciones. Y de dialogarlas. Creo que hay un punto también de, bueno, yo doy un paso para atrás porque vaya lío, ahora vivimos en un país donde ahora mismo yo nunca había visto a la derecha tan enfurecida, tan sumamente enfurecida y el único motivo es que no tienen el poder. la derecha puede conseguir el poder de aquí a unos años y no van a revertir la amnistía. Van a pactar con Jons Park Cataluña y van a gobernar en España con Jons Park Cataluña y lo harán y no pasa nada. Dirán, no, claro. Cojaremos este corte y lo lanzaremos en unos años también, claro. Pero es que va a pasar. A ver, lo que va a pasar, o sea, lo que pasa es una cosa de la que hablamos nosotras mucho que precisamente es la ausencia de diálogo en general, o sea, en general, que no ocurre nada, porque al final tú vas por la calle y efectivamente no te escupen porque, bueno, pues tú estás haciendo tu curro, estás intentando aportar como más prismas al caleidoscopio global de la información y de igual forma tiene que ocurrir con la conversación. O sea, al final la conversación con la amnistía o con Bildu es una cosa necesaria para la salud democrática, sin duda. Y cuando se rompe España todas las semanas la gente se acaba acostumbrando, que esa es otra, o sea, la gente acaba haciendo callo. Sí, en total, dice, yo creo que el Estado constante de alarma no lo aguantan. Yo creo que tiene un problema a la derecha en este país y yo creo que no está sabiendo leer a la actual sociedad española. Me pongo muy optimista, pero de verdad lo creo y creo que eso ya viene pasando desde hace muchos años. Pueden seguir ganando elecciones y pueden volver al poder, solo faltaría. Creo muchísimo en la alternancia y creo que además los poderes no se tienen que eternizar pero ya pasó con Zapatero. Zapatero cuando ganó las elecciones en 2004 la derecha se sintió que le habían quitado, usurpado el poder y actuó como quien le ha quitado algo que le pertenece, que es el poder. A partir de los atentados de los trenes, la victoria de Zapatero, bueno, estaban que se subían por las paredes. Trampeando y llamando a directores de periódicos y de cadenas de radio. En el 2008 Zapatero se volvió a presentar a las elecciones. Había impulsado el nuevo estatuto de Cataluña. Había iniciado una negociación con ETA que había acabado de la manera más fatal para él que es un día diciendo el año que viene vamos a estar mejor y al día siguiente el atentado a la T4. Zapatero ganó las elecciones de 2008 porque yo creo que en este país hay mucha más gente que cree que el diálogo nos va a llevar a un mejor lugar que la confrontación. Lo creo yo también. ¿Qué ha pasado con Pedro Sánchez en estas últimas elecciones? Pedro Sánchez no ha ganado las elecciones. Pedro Sánchez ha sacado un millón de votos más que en las otras elecciones. Un millón de votos más a un tío que le estaban llamando perro... Bueno, porque lo último fue lo de perro Sánchez. Sí, lo hemos leído este fin de semana. Porque él le ha dado la vuelta o el PSOE le dio la vuelta y lo convirtió en algo positivo. Pero es que el calificativo que se le está dedicando ahora al presidente, al actual presidente del gobierno, cuando hay manifestaciones enfrente de su sede, de la sede de su partido, ya es que ya no es perro Sánchez. Ya es que ahora el cántico es Pedro Sánchez, hijo de puta. Ya no hay ni elaboración. Ya no hay ni rima. Hombre, es que es lo que se llama el frío. Ha sucedido en el órgano de representación del pueblo español que me gusta la fruta, que es una cosa gravísima. O sea, que una representante pública se meta en semejante circo y encima lo quiera defender, adornar y me metió pero está ganando el relato. Claro, está ganando el relato. Está ganando el relato porque la gente también se está creyendo una serie de cosas que es y aparte que hay mucho desencanto político, entrando en política creo que hay muchos dirigentes y muchos personajes que están por demérito porque cuando tú desencantas socialmente a una población la gente no quiere aspirar a defender a grupos sociales de menor o de mayor volumen. Es decir, yo no quiero ser presidenta de mi comunidad bueno, primero porque soy alquilada y segundo porque aunque fuese propietaria me horrorizaría pero me horroriza por el clima general entonces hay que hacer estos bastiones. Porque eso es todo, o sea, ¿cómo se baja de Pedro Sánchez hijo de puta? ¿Cómo se baja? O sea, es que claro, estamos en la punta ¿cómo se baja de Se rompe España? Se ha normalizado según qué cosas el Se rompe España Se rompe España es una caricatura de verdad, es una caricatura es que yo yo soy mayor que vosotras yo llevo escuchando lo de Se rompiendo España pero desde los años 80 por una cosa o por otra antes era por una ley que aprobaban que igual beneficiaba la financiación en Cataluña se está rompiendo España la igualdad entre los españoles la igualdad entre los españoles está rota está rota ya y si queréis hacemos un análisis de quién puede llegar a según qué lugares y quién no desde que eres blanco la igualdad entre los españoles lo hacemos todos los programas está rotísima está rotísima esa igualdad y ya que me digan a mí que me tienen que dar lecciones alguien que dirige las cosas en Madrid de que cuidado con desigualar las condiciones en España en los diferentes territorios pero macho si tú vienes a Madrid y tienes prácticamente un paraíso fiscal que no lo tienes ni en Cataluña ni en Euskadi ni en Andalucía y aquí sí eso no es y los alquileres más caros para que no venga nadie más también lo tengo que decir y eso no es eso no es hacer desiguales a los españoles continuamente pero bueno sí claro es que el artículo 147 y 148 de hecho la constitución da para muchos programas Jordi queríamos preguntarte también un poco cuáles son tus líneas rojas por donde no pasas o no pasarías la verdad es que lo que quiero que quede claro es que son las mías que no quiero que nadie sienta y dice hostia dice esto porque le está diciendo al otro que no lo haga yo no le quiero decir a nadie lo que tiene que hacer o lo que no tiene que hacer mis líneas rojas me las marca mi conciencia me las marca a veces una cosa de piel es difícil de explicar pero yo no entrevistaría a un chaval de la manada pueden decir hostia pero si estás entrevistando a un etarra que tiene en sus espaldas no sé cuántos asesinatos ya ¿por qué? no te lo sé explicar un chaval de la manada no te lo sé explicar de una manera que yo diga hostia tengo unos argumentos solidísimos para esto sí o hay un patrón este sí es una cuestión emocional no lo tengo porque el chaval de la manada es parte también de un sistema terrorista claro de un sistema terrorista machista que está muy normalizado es que se me podría convencer de que se le puede hacer una entrevista a uno de la manada y en cambio a mí hostia es que no sabía por dónde empezar ¿qué lógica tiene esto? teniendo en cuenta que yo he entrevistado a a miembros de ETA o he entrevistado yo que sé es igual a mucha gente que muchos los pueden considerar los malos de la película ¿cómo no entrevistas a estos malos? estos también son malísimos y más ahora con la dictadura de género que tenemos y todas estas cosas que se dicen hombre ¿qué te pones? del lado de la dictadura del lado de la dictadura que te obliga y te dice no, no estos tíos no hay que darles ni agua no, no me pongo al lado de nadie me pongo al lado de mi conciencia ¿es porque piensas que no tienen nada que aportar? quiero decir que los has llamado los malos y en aquella tertulia de corresponsales de las que hablábamos el otro día se titulaba entrevistar a los malos ¿crees que hay veces que entrevistar a los malos nos aporta y otras veces que entrevistar a los malos no nos aporta nada? o sea quizá lo que te está marcando la línea roja es la utilidad social de hablar con esos malos no me puedo avanzar porque yo no le he hecho ninguna entrevista a ninguno de estos tíos entonces igual yo que sé me encontraba con un discurso de arrepentimiento y de deconstrucción de la hostia y no lo estoy ni probando pero no 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 el mi no sé os digo que es una cuestión muy de piel es muy poco profesional igual lo que estoy diciendo un poco científico científico cero pero es que no 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 sé no 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 me veo en esa bueno esto nos sirve para conocerte un poquito más cosa que nos ha encantado nos está encantando la verdad es que igual hay que traerte otro día porque nos ha acabado el tiempo nos ha gustado muchísimo si España no se ha roto si no se ha roto si España no se rompe por una frontera que es un sitio que se tiene que romper un poco de vez en cuando y a ver si llegas a una costa a Madrid o algo así no sé bueno que si se rompa se rompa bien Jordi Évole ha sido una maravilla muchísimas gracias a vosotras eres súper generoso muy bueno nos encantan tus formatos seguidle streameadle eres muy gracioso como tuitero también tenemos que decir si tienes una mirada muy cachorril eres un cáncer espectacular y de verdad muchas muchas gracias me gusta me gusta poder combinar la intensidad que a veces tiene el periodismo con la laxitud que también tiene la comunicación y y me considero a veces muy laxo ¿has estado laxo dirías en saldremos mejores especialmente laxo? hoy no ¿no has estado nada laxo? no no he estado laxo he estado ah pero es que también le hemos hecho las preguntas chapa que pagué pero que que yo he encantado que pero que creo que esta profesión precisamente es eso es un menú de gustación donde está muy bien ir probando diferentes platos ahora esta semana grabo la promoción de vuelta de lo de Évole y es un gag no os lo voy a contar pero cuando lo veáis diréis hostia puta el mismo que ha entrevistado a Terner ahora está aquí haciendo el tonto ¿qué pasa? claro ¿qué problema hay? claro porque una persona tiene muchas cosas efectivamente somos personas muchas personas mucho catalanes como diría Rajoy m.rajoy que nunca sabremos quién es efectivamente y claro queda que nada humano te es ajeno y que y que te gusta explorar y curiosear y rascar pues intento intento y es verdad nada humano me es ajeno y es que no me veo dando lecciones a nadie porque es que en cualquier momento yo la voy a cagar como la está cagando esa ahora claro más Évole menos AR para los que no lo hayan entendido bueno chicos muchísimas gracias a todos los que hacen posible este programa la Raquel la Nicole la Yisi la Lourdes la Bea hoy hay 9000 personas en la pecera es una becreme de carne humana es verdad todos los compañeros que también han venido de Netflix han venido aquí gente como un poco a que les firme es prácticamente el gusto así que esto es fantástico nada compañera Sara y Paula también que están desde casa que las queremos muchísimo será la mejor chicas a vosotras hasta la semana que viene adiós bebés que vaya bien vacaciones saldremos mejores con Inés Hernánd y Nerea Pérez de las Heras todos los miércoles en Podium Podcast y Nerea Pérez de las Heras